El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le acaba de asentar al gobierno del encuentro limón, sal y picante a la llaga. A la llaga del gran padrino y los ahijados que en este momento están en tendencia en el Ecuador y posiblemente en Latinoamérica. Es increíble como hasta internacionalmente se enteran las personas. Porque una cosa si estoy segurísimo y ya por otras indirectas también que le ha lanzado el presidente Bukele a su homólogo Guillermo Lazo. No es la primera vez que sale una indirecta de esta magnitud. Indirecta, directa, diría yo. Y lo que dijo el presidente Nayib Bukele fue lo siguiente. Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno. Cuando fue escrito esto por Nayib Bukele, 18 de enero del 2023 a las 9 y 3 de la noche, obra del Salvador. Que evidentemente esta obra está relacionada con nuestro querido Ecuador. Y de esta manera se ha hecho tendencia este tuit del presidente salvadoreño. Y lo están relacionando directamente con el presidente Lazo. Desde un punto de vista de los demás presidentes de la región. Claro, muchas veces es fácil criticar, ¿verdad? Cuando no es uno el que tiene que resolver el problema. Pero ya viniendo de un presidente salvadoreño que ha tenido que meter no solamente mano dura, sino un trabajo de inteligencia tan fuerte, tan pero tan fuerte y a su vez tan eficaz que le ha dado resultados. Porque no crean que solamente esto se trata de fuerza y de inteligencia. Muchas veces también se trata de astucia. Pero él lo logró y demostró al mundo entero que no es nada imposible. Sin embargo, su homólogo, Guillermo Lazo, no ha hecho absolutamente nada. Solo pasa hablando en televisión y muchas veces hasta dice mentiras en cadenas televisivas. Qué gran diferencia hay entre presidentes, ¿verdad? Y por eso a esta indirecta le están poniendo nombre y apellido. Guillermo Lazo, los aijados y el padrino. Amigos, hasta aquí este video. Me puede dejar su reflexión en la caja de comentarios.